FUE DIFÍCIL ENTENDER QUE YA NO ME QUERÍAS QUÉ GRAN ERROR HABERME ENTREGADO TANTO A TI FUE DIFÍCIL ENTREGADO TANTO A TI FUE DIFÍCIL ENTREGADO TANTO A TANTO A TANTO A TANTO A TANTO ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy mal! ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías Que yo alegro haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías, no Es María José Quintanilla en Bienvenidos Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías ¡Ahora mí! ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Sí, María José Quintanilla ¡Órale! ¡Órale! Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¡Bravo!